¡Atención, Buzz Lightyear! ¡Adelante, Buzz Lightyear! ¡Aquí, Comando Estelar! ¿Comando Estelar? ¿Me escuchas? ¡Aquí! ¡Buzz Lightyear, aquí! ¡Escucho claramente! ¡Buzz Lightyear! ¡El planeta Tierra necesita ayuda! ¡Allá voy! ¡Buzz Lightyear! ¡El superhéroe más grande del mundo! ¡El juguete más sensacional del universo! ¡Buzz lo tiene todo! ¡Comunicador de muñeca! ¡Atención, Buzz Lightyear! ¡Culpe de karate! ¡Luz parpadeante de láser! ¡Tiene el brazo! ¡Simulador multifrase de Buzz! ¡Visión secreta en espacio no explorado! ¡Vámonos! ¡Visión secreta en espacio no explorado! ¡Vámonos! ¡Y lo mejor! ¡Alas de alta presión! ¡Ale, amigo! ¡Y más allá! ¡No es un juguete volador! ¡Compren su Buzz Lightyear y salven una galaxia cercana! ¡Buzz Lightyear! Disponible en todas las tiendas, alzó y en el área. ¡Bienvenidos al campeonato de...